Sí, hace unos instantes se procedió la detención de dos personas del sexo masculino donde ayer a la tarde se habían efectuado sendos de allanamiento a los domicilios de estas personas se secuestraban algunos elementos muy importantes para la causa y bueno, en el mediodía de hoy salieron las órdenes de detenciones por parte del Juego de Garantía ¿Estas personas son mayores de edad? Una persona de 27 y otra persona de 35, ambas con antecedentes y frondosos prontuarios ¿Dónde han quedado alojados? Y se los detuvo hoy a la tarde, están alojados en la alcaldía bueno, seguramente mañana van a ser acercados a sede de fiscalía para ser indagados seguramente ¿Los familiares prestaron resistencia al arresto? ¿Cómo fue? No, 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 absolutamente es más ayer a la tarde también se efectuaron los allanamientos, como yo les dije, con total normalidad y bueno, hoy a la tarde se efectuó la detención de estas dos personas Gracias 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 Gracias